Música Hola, yo soy Clau Melocotón y les doy la bienvenida a esta familia melocotona Si estás aquí por primera vez, te animo a que te suscribas en un botón rojo que está justo debajo de toda esta pantalla Dice suscribirse y activas una campanita que está al lado para que la suscripción quede completita y agarrada Si no oprimes los dos, no va a quedar así como tan chévere, tan completa la suscripción Bueno, vengo a mostrarles el lanzamiento de estos labiales preciosos Este fue un regalo de Bogue Cosméticos, cabe aclararlo Ellos me mandaron toda la colección porque hago parte de la familia boguera de este plan Bogueras Que somos algunas chicas que estamos en redes sociales Quienes estamos recibiendo los productos para mostrárselos a ustedes de una manera muy directa y muy natural Sobre todo como esta línea Así que, bueno Son seis labiales de la moda o la línea natural Arequipe, canela Capuchino, dulce Trufa y encanto Listo Como siempre hice los swatch Y los acercamientos pertinentes Para que ustedes puedan ver La pigmentación Como queda el color Si se seca, se cuartea De todo Si, para que lo tengan muy de cerca y lo puedan apreciar muy bien Sobre todo Para que la luz que yo tengo Que no es una super luz todavía Entonces no los engaño un poquito Porque si me hago muy atrás Como que no se va a poder apreciar muy muy bien Y me gusta que ustedes lo vean Bien completo y bien chévere de cerca Para que estén convencidas de lo que de verdad van a ir a comprar Listo Ojalá los pudieran tener todos Porque pues obviamente todos son divinos Recuerden que Son seis Pero que además El empaque es transparente Así que El color que está aquí En el cuerpo Del empaque Es el que tú te vas a poner en los labios Exactito, exactito De pronto en la tapa lo vas a ver un poquitín diferente Pero pues es que una tapa no es lo mismo que el producto como tal Entonces bueno Ahí los tengo al revés Porque es que quería mostrarles eso El cuerpo Básicamente El cuerpo es el que te muestra El color como tal Listo Pero estas son las tapas Bueno Vamos a empezar con la reseña Y pues espero que les guste Y si les gusta Por favor regálenme un like Vamos a ir del más claro Al más oscuro Dulce Cappuccino Encanto Arequipe Arequipe Canela Canela Trufa Para las amantes del café Son super lindos Bueno Pues ya que los vieron todos Cuéntenme en los comentarios Cuál van a salir Corriendo a comprarlo Definitivamente O sea Ese no les puede faltar Yo creo Que si no me los hubieran mandado de regalo Yo Saldría a comprar Trufa Arequipe Canela Y capuccino Cuatro de seis Y eso porque los otros dos me gustan Pero yo creo que los más urgentes serían esos para mi Los labiales se lanzaron hace muy muy poquito Pónganle ustedes que hace dos semanas Y hoy es Veinticuatro de marzo Cuando estoy grabando Ok Entonces Ustedes donde los van a conseguir Porque estoy segura que me van a preguntar eso Los pueden conseguir por ahora En el catálogo de marketing personal Son ventas por catálogo Y Yo pienso que para dentro de unas dos o tres semanas Ya abril Deben estar en todos los supermercados Distribuidoras de productos de belleza Y eso Recuerden siempre que Si Entre más los pidamos La empresa más rápido los va a traer Entonces Es bueno que Si no los ven Le pidan A Supermercado O a quien sea Que por favor los traigan Porque es la nueva colección Y debemos tenerlos Bueno Debemos Bueno En nuestros antojos ¿No? ¿En qué precio están? Todavía no lo sé Pero yo pienso que deben estar igual Que los líquidos mate Que es más o menos entre ocho mil y nueve mil pesos Son ocho mil y nueve mil quinientos Depende de la ciudad Y el lugar donde tú los compres ¿Qué más? No Creo que no más Cuéntenme cuáles son sus favoritos Recuerden que estos labiales Fueron un regalo de bogecosméticos Y recuerden también Seguirme en mi Instagram Donde estoy súper súper activa Donde me encantaría de verdad Tenerlos y tenerlas Porque subo casi que a diario Una foto Y estoy ahí haciendo stories Que son pequeños videitos Por si tú todavía no tienes la aplicación Son pequeños videitos Que se hacen en 30 segundos Y les cuento cositas O les muestro regalos que me llegan primero Antes de grabarlos para el canal Bueno Instagram viene a ser como una red social Exclusiva para las primicias Besos y abrazos para todos ustedes Que tengan una linda semana Un lindo mes Un lindo año Y espero que se puedan comprar Su línea natural de bogecosméticos Chao ¡Gracias!